Tienen todo pensado, mira lo que te tengo aquí, mira lo que te tengo aquí, noticiero, va, noticiero, ya que tú eres la mostra de Dacer, mi máximo respeto. No, compadre, el problema, mira, yo te prometo, yo te prometo que en la próxima reunión que vamos a tener en SRT, creo que es el, como para miércoles, la semana que viene, yo voy a dar una clase bateo ahí. Necesito salir, ya mira, ¿qué hago yo? Sí, porque a mí ya las ave pollos no me están conviniendo, tú sabes, yo voy a dar tremendo bateo ahí, que ni un bono más, ni una casa en el vedado, un varadero ese más, ni nada. ¿Qué yo hago para salirle del noticiero? Es muy grande. Lo único que tienes que decir es que le vas a sacar los dientes a Humberto, esa es la clave, la clave es enfocarte en Humberto. Tú le dices a Humberto, te voy a sacar los dientes, te voy a dejar. Esa es la clave, porque el tipo se ha complejado. ¿En serio? Esa es la clave, compadre. Clase cingado tú eres. Exacto, te voy a arrastrar, pero arrastrar. Empiezo así, empiezo así. Así no, pero así. Clase, que clase, aeta local, que antes de ti es tremenda, perra, aeta. No, pero no es lo que hay que darte, no, te voy a dar. Es personal, te voy a dar. Humberto, escúchame lo que te voy a decir. El día que tú me veas, si yo no te he visto todavía, corre. No, corre no, no vas a poder ni correr. Te voy a coger por la perilla, porque ahí no hay nada. Y te voy a decir así, te voy a meter por acá y... Ahí, 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 ya está. Esa es la talla. Es con Humberto, la clave es Humberto. Es Humberto, porque el tipo se ha complejado, no ha complejado. Pregunta que yo hago aquí. ¿Alguna vez en el noticiero han mencionado las ayudas? Porque tú sabes, tú en algún momento estabas ahí, pero en algún momento han mencionado las ayudas, tipo, pero esta gente mandan dinero para la familia de los presos políticos. No, jamás, jamás. No, y no solo las ayudas. Ninguna de las veces que ellos dicen que yo pagué no tiene un recibo, compadre. No hay un recibo, no hay una transacción, no hay un billete, no hay nada. Ahí es que está. Por eso que mira, yo vi que ayer pusieron esto, yo vi que tú compartiste algo y mañana voy a verlo junto con la gente. Y voy a ver qué es la película que se emitieron esta gente. Y cuando la muchacha habla, en tu caso, fíjate que la conversación va directo y como ellos cogen y editan la parte esta del chat, y dicen, bueno, ahí viene la parte del dinero, ¿no? Porque fíjate que dice, le dicen a ella, le ponen la parte donde ella tiene que decir. Obviamente, no, yo empecé a hacer, fíjate, yo empecé a hacer post en Facebook. Por dinero. Por dinero, no es que porque yo necesito que aquí las cosas mejoren, no es porque yo estoy oficial, por dinero. El dinero tampoco me hace falta, si le siguen haciendo preguntas, el dinero tampoco le hacía falta, era que estaba aburrida, porque Cuba está muy bien. No, pero fíjate, fíjate, la talla triste de esto, y una vez más, una vez más, todos somos capaces de ver la realidad de esto. Es que yo conocí a esa muchacha por una página del pendejo cubano que me taqueó. ¿De quién? Y dijo, sí, eso fue el mes pasado, en marzo, yo no sabía que existía, yo no la conozco en ningún lado. ¿Tú es cubano? Sí, el pendejo cubano, tú sabes, que dice que es guerrero, pero no tiene cara, ni nombre, ni nada, y él está escondido atrás de Ogum. Y me taqueó, y me taqueó, y me dijo que esta está presa por tener vínculo con su amiga. Y él no tiene los Ogum con máscara. No, papá, pero ¿cómo tú vas a ser un guerrero que no tiene cara? ¿Qué guerrero es ese? ¿Cómo tú vas a la guerra? ¿El zorro? Sí, exacto, exacto, tú sabes, pero yo soy los valientes revolucionarios, para lo que sea, fiel, para lo que sea, tú sabes. Vamos, va, él te taguió a ti en un post donde ya te asociaba con ella, con esta muchacha. Y ahí es donde yo me entero, yo digo, ¿y ella quién es ahora? Entonces fue que fui a buscarla, y esto, y no sé qué. Entonces ahí es, cuando salgo en el mente hicieron, que tú ves el screenshot ahí, que te lo mandé y toda la cosa. Dice que hablamos en enero 10, y parto yo para allá, y digo, déjame, enero 10. Coño, sí, porque yo siempre tengo que hacer lo mismo con esta gente, porque yo no conozco a nadie ahí. Digo, a ver, ¿quién es esto? Jamás en la vida tengo yo esa conversación. Y cuando veo, tú sabes que te pones más detalles, más detalles a todo lo que yo te pongo ahí. Dice ahí el screenshot, ahora podéis llamar a los... Yo me fié, yo me fié, pero ese detalle no es de la misma aplicación, de Messenger, y todo eso hasta cuando cambian algo de la... De ella. Ajá. Entonces ella estaba en España pidiéndome dinero, donde estaba ella. Porque yo no conozco a nadie en Cuba que ponga Facebook España, a nadie. Conozco yo que ponga Facebook España. Yo creo que es así, yo creo que es así por default, el español que tiene la aplicación es como que es así formal. Pues mira, es de ella nada más, porque mira que yo tengo conversación con gente en Cuba y ninguno dice poderos, llamaros, ni nada de eso. Ninguno. A mí me llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, en el momento que ponen este chat, fíjate, porque ella está diciendo, no, yo quería dinero, no sé qué, y entonces ahí conocí a Mila y ella me dijo que me iba a mandar un dinero. Y fíjate, y ponen, buenas tardes, buenas tardes, buenas, oye, yo soy fulana de etapa, que tú veas que no estoy inflando ni nada. Y tú lo único que dices, sí, ajá, qué, y yo digo, bueno, dale, pon la parte del dinero, no, porque fíjate, porque ya la tienes ahí, ya me estás enseñando el chat, ya, pon el dinero, el de es tanto, con tanto, más tanto, por cada tanto, dale. No, y sobre todo por mi parte, que se vea mi parte de que fui yo la que escribí eso, que no está la parte mía, si tú lo tienes todo. Eso, es que no lo, compadre, yo te digo, mira, yo te digo la verdad, porque yo voy a seguir pidiendo la libertad para la muchacha y para todo el que pongan ahí en el merciciero, y la pasaron para la prisión, la pasaron para la prisión, y la madre puso un post que dice que la iban a virar para atrás para Villamarista, entonces yo no sé, porque es que yo no sé. Yo me entero de la novela esta, tú sabes, como tras la lengua, porque con la huella no cogen a nadie, todo lo de ellos es a tras la lengua, lo que ellos dicen, que tú dijiste que el otro día, que dije yo. Compadre, tú te ríes, tú te ríes, oye. Ni las novelas por integrado le hacen a esta gente. Trae la lengua, trae la lengua. No, pero es que esta gente también tiene que exagerar para darle la sensación, porque es lo que yo pienso, lo que yo pienso de a mí, por ejemplo, ellos están sí o sí tratando, tú sabes, como pueden, ellos están medio anacrónicos, ellos todavía no le han cogido el paso a la talla de las redes sociales, nadie le ha hecho. La única manera que hay para cogerle el paso es a censurarlo, de verdad, oye, no hay internet aquí más nadie, se acabó ya y se acabó. Mientras no lo suceda, ellos no van a saber cómo, ellos no van a saber cómo, porque hay una cuestión que es natural además. Y ahorita eso lo decía la gente, no importa cómo tú estés ni lo que tú digas, mientras haya alguien que le vaya mal y tú eres el que se dirige, es para arriba de ti y es para arriba de ti. Eso no importa, como tú vengas ni nada de eso. Y lo que yo digo es, este tipo de cosas, más que ellos están obsesionados por ver cómo ellos emparejan la pelea o cómo ellos se empatan en el juego, pero también hay un porciento que a ellos les sirve, que a ellos les sacan ventaja a todos los papelazos estos, que es cuando ellos le meten en el noticiero esto mismo que vimos aquí. Esto lo vio gente en Cuba que no tiene un celular, que no tiene internet. Pero fíjate, y a esa misma gente tú vienes y tú le dices, oye, salúdame con pinche después. Y esa misma gente que no tiene un celular ni nada, pero ven el noticiero. Por ejemplo, vengo yo, el sobrino de Pinar de Río, de la ciudad, voy para el campo y le digo a mi tío, bueno, si, coño, tienes conexión internet en el campo este, no, coño, porque ahora quería ver una directa, una jeja en Miami que se pone, pide, y pone, y fíjate el guajiro ese que no tiene celular. ¿Quién tú dices? A Mila, la hija Maceo. Sí, tú la conoces, tú tienes. No, no, pero sí, yo sé quién es en el noticiero, esa es una terrorista, porque es lo que le dijeron en el noticiero, no tiene otra, él no tiene otro referente, él no sabe lo que tú dices, nunca han visto una directa tuya, nunca te han escuchado ni nada, es lo que le pone Humberto allí. Entonces yo creo que ahí es donde está la apuesta mayor, ¿no? A ese público, porque es la, que sí o sí sigue siendo un número considerable en Cuba, gente que no tiene internet, ¿eh? Claro, no, y sobre todo, tú sabes, la mayoría de esa gente tienen 70 años por allá y todas las cosas, y entonces me vienen para arriba, porque déjame decirte que desde anoche, yo trabajo de madrugada, fíjate que ahora fue que terminé, wow. Desde anoche a la fecha, tengo messenger explotado, explotado, lo que ellos me mandan, si ellos me mandan 20 clarias y 40 gente dice, ¿qué hay que hacer? Estoy puesto, ¿qué hay que hacer? ¿y qué es lo que hay que hacer? Y uno trabajando como perro, sin un peso de no sé quién, ya no sé si me paga la CIA, el FBI, los FICOA, ¿qué gente me paga? Hay que averiguar dónde están los grants. No, compadre, yo creo que ya, que la dueña del Banco Nacional de Cuba soy yo, y lo que pasa es que yo no he encontrado la propiedad del banco o algo pasa con eso, porque si yo tengo que pagarle a todos, saca la cuenta, y sobre todo si eres negro, fíjate, lo voy a decir así, a mí no me achacan un blanco, a mí no me achacan, y míralo ahí mismo lo acabas de ver, el primero que salió es blanco, el último que salió así es blanco, ninguno tiene que ver conmigo, mira a todos los que me achacan a mí, todos son negros, todos. Yamila, entonces te están escribiendo una pila de aclaria, esa te dicen terrorista y toda esa pila de cosas. Sí, siempre viene como 10, 15, por ahí, nada más que yo le digo, ya llevo la carne real, la carne de serie, ya márcame ahí para ti, para mí, y ya sé, me bloqueé aquí todo. Hay un purito que yo le pregunto cada rato si ya desayuno, el tipo tuitea súper temprano, como a las seis y pico de la mañana, entonces el tuitea, es una foto, fíjate, dice, con tu ejemplo, nos levantamos y le digo, pero ya desayunaste al menos. No sé, compadre, si yo gozo contigo el Twitter, yo gozo contigo. Dime por lo menos que desayunaste porque... No, yo gozo contigo, igual que cuando le pones esa que está con, no sé qué, hierro ese, lo que representa el comunismo, que no sé ni cómo se llama, la cosa esa. Ah, sí, no, esa chiquita que está con la oración. No, compadre, no, yo contigo gozo, yo contigo gozo en Twitter. Yo te digo que en Twitter, una de las cosas que vale la pena estar ahí es por ti, porque si no, tú estás para darse un tiro. No, porque yo estoy para quemarlo, y lo cómico que Twitter tiene, que Twitter es muy chismoso, yo no sigo ninguno de los elementos, pero Twitter te lo sugiere, Twitter tiene una taja que te dice, los que tú sigues y como que para ti, ¿no? Exacto. Y tú eres todo mirando una taja para que... No, si a mí me sale todo eso, yo gozo, yo gozo contigo. Digo, no, esta se desayunó, hermano, tío, todo ese se lo desayunó. A ver si yo me quedo así. Pero cuando tú los veas a ellos así atacaditos y cuando tú los veas a ellos que tienen que inventarse... Están pasando cosas. Mi hermano, si una dictadura, una tiranía terrorista, mafiosa, asesina, que puso bomba, que mató, que fusiló, de 64 años, necesita inventarse este cuento, porque es lo que yo siempre digo, toda historia tiene dos lados. Si tú dices que ella habló conmigo, yo tengo que tener la conversación. Yo la tengo que tener, porque ella habló conmigo, boño. Como es que yo no la tengo. Y tú necesitas inventarte todo esto. Usted se cayó. Eso está en el piso. No, y están pasando cosas, porque fíjate que también es una mecánica que esto es muy puntual. Este tipo de publicaciones son muy puntuales y son cuando está pasando algo como para decirle a la gente ni te meta que ya están cogidos. Ya, exacto. Lo que hay ahora formado, ni te meta que ya están cogidos. Como si todo lo que estuviera formado pertenece a una misma persona, una misma idea, una misma talla, como si todo tuviera una dirección central. Compadre, que es en la vida real. Ellos lo saben, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. En la vida real, si yo tuviera el poder que ellos dicen que yo tiene, sobre todo el dinero, la parte del billete, que ellos dicen que yo tiene y que si pagando salía el cuano para la calle, dime dónde mando el billete que yo lo mando ahora mismo y para la calle se acabó esto ya. Pero claro, era así de fácil. Si todo fuera así de fácil, pues ahora mismo se paga y se pagó el parcarado y se termina esta historia de ahí. Mañana voy a hablar de maquillaje como maquillarte con un bacho. Ahí está. Yo le digo eso a mi amistad y eso y no sé si lo he dicho en público alguna vez, pero a mi amistad y sobre todo yo le digo cuando tú sabes que siempre hay un tema entre nosotros los cubanos. Sí o sí, ese tema está ahí. Es el tema de que no, porque el gobierno de los Estados Unidos no sé cuántos millones, que para la libertad de Cuba no sé qué. Cuando están esas discusiones, yo siempre digo, mira, yo no sé quién lo da, por qué lo da, yo no sé cómo se pide, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es esa cantidad y a mí me la dieran, a mí me dieran esa cantidad. Yo busco un contador para que ustedes vean que yo no agarré un peso de ahí y Raúl Castro tiene que bailar en un tubo en la Plaza de la Revolución. Yo con todo, Telereverde, Cubavisión, Multivisión, todo el mundo transmitiendo. Espera en su momento que esta mierda la compré yo aquí quemándose. Exacto. Se jodieron, se jodieron. Porque además, si tú me estás diciendo que la gente hace eso, pues como tú bien tú dices, que ellos dicen, no, ellos ponen el reportaje, mira quiénes los hicieron. ¿Cuántos te pagaron? 100 dólares. 100 dólares. Papá, si yo agarro 20 millones de dólares, entonces espera tu momento, porque voy a arrancar. No, espera tu momento, un 20 millones tiene que no, de locura. Exacto. Pero si ellos dicen que todo tiene un precio, ¿cómo es que se hace por dinero? Y qué fácil sacar a la gente. Oye, entre todo el mundo, vamos a hacer una ponida, vamos a recoger aquí todo el mundo, todo lo de todo el mundo, vamos a juntar los dos, vamos a comprar esto y ya se acabó el problema. Claro, claro, Pero no, es una historia tras otra y van a seguir viniendo más historias, van a hacer una película, las pistolitas de agua, como dijo el último, no, que si a 47, que si a KM, no, confídate de eso, que hasta Júpiter bajó la tierra. Sí, qué tontería, me dice, no, porque ellos tienen armas. Sí, pero aquí todo el mundo también, pues mira, aquí hay una pila de gente que no son cubanos, ni saben dónde queda Cuba, que tienen el garaje elgado, no es arma, porque aquí se puede, hay gente que le gusta, hay gente que va y le gusta y tira, y las colecciones las tiene, desde en el estado de nervio ese, que es un de únicos tan asustados con las armas en Cuba, que se las quitaron a todo el mundo, para que nadie le quimbare el coco a los comunistas, el loco de eso, con pesta de grado. Paquito, ahora yo te enseño aquí las tallas, y tú dices, pero este tipo es un terror, no, yo no soy ningún terror, nada, me gusta, me gusta, y puedo. Compadre, te digo, 64 años, y tienen que montarse estas películas tras la lengua, no, lo único que lo tiene aguantado es una concina y los tarros de Gerardo, eso no tiene aguantado más nada. Yo nada más le veo lamentable a estas cosas que ellos hacen, eso de que esto lo ve gente que no ve la otra parte, que no te ve, o sea, para ver de verdad que tú dices quién eres, no sé qué, eso es lo lamentable, todo lo demás, todo lo demás a ellos les sale mal, porque cuando ellos sacan esto, a ver, ese gobierno está, lo que pasa es que nosotros los cubanos somos una raza bastante rara, nos cuesta entendernos, tú sabes, entendernos, por lo menos que vamos para el mismo viaje, no importa el vagón que tú hagas en el asiento que tú hagas en el mismo lugar, y eso es ventaja para ellos, pero fíjate, no es un secreto para nadie que esa forma de gobierno y esa dictadura, esa gente que tiene el poder ahí están desmoralizados totalmente, mira, no hay nadie que sea más despreciado en Cuba hoy que Humberto López y el chamaco de Confilo, no existe nadie en Cuba más despreciado que esos dos seres por las mismas gente que está a su alrededor ahí en la calle, y eso es haciendo este tipo de cosas, no hay espacios que sean en la repulsión de la gente en Cuba más que esto, ¿por qué? porque lo mismo que le están haciendo a estos infelices se lo hacen después a cualquiera que no es político, allí mismo en el barrio acusado de matar una vaca, o acusado de entrar a la casa de alguien, o de un accidente de tránsito que para quitarle la culpa al hijo de un jefe, entonces lo asume quien no es y te obligan, el pueblo cubano está cansado de eso, a nosotros lo único que nos cuesta es darle el otro paso, pero esto no es ventaja para ellos, por el contrario, esto los desnuda ellos, los desnuda ellos porque es evidente que algo está pasando dentro de Cuba, y yo por ejemplo no lo estoy viendo, pero es evidente porque fíjate que ellos me están sacando aquí como el, hay algo formado, pero ya los tenemos cogidos, y lo que quiera que tú veas los tenemos cogidos, o sea, hay algo que se está formando, hay algo formado, y ellos no van a acoger a nadie porque el problema es que es natural, es natural, nosotros somos animales como cualquier animal del mundo, queremos taparnos de la lluvia, del frío, queremos tener calor, alimentarnos, tener condiciones de vida básicas, es con el que esté ahí siempre va a haber gente que va a ir para arriba de ellos, no importa cómo tú lo pintes hoy, ni cómo tú lo escribas mañana, ellos creen que cambiándole la definición, cambiándole los significados a las tallas, diciendo ahora te va a ser el año la margarita, ellos van aliviando, no hermano, ahí hay gente que tiene una cuestión que es natural, y hay cuestiones que son naturales que la gente va a salir a exigirla, y ellos no pueden detener eso, porque según tengo entendido, además tú seguro tienes también una, la gente te ha dicho, hay un saco policía en Cuba pidiendo la baja, hay un saco militares pidiendo la baja, entonces fíjate hasta dónde ha llegado la desmoralización, cuando tú tienes gente del ejército pidiendo la baja en masa, usted está desmoralizado completo, usted no tiene el poder de nada, usted no tiene poder, usted posiblemente no tenga ni el control, lo que usted no ha tenido que llamar a la gente, usted no ha tenido que convocar, a lo mejor si esa gente mañana tiene que convocar, se enteran de verdad que están solos, pues están desmoralizados totalmente, entonces esto yo creo que la única, yo creo, yo también soy subnormal, pero yo creo que la única ventaja que esto tiene, es con aquella gente del campo, que no, es a lo único, lo único. Sí, compadre, pero también nos falta, tú sabes, estamos cerca, ya nos falta menos que al principio, es lo que yo siempre digo, estamos menos, nos falta menos que al principio, pero lo único que nos falta es una arandela, es acabar de entender, y sobre todo a los youtubers, influencers, yo no sé ni cómo se llaman ya, lo que sea, todo el que se pare adelante una cámara, es entender, y a este punto, te lo digo, mira de corazón, como todo lo mío, ya a este punto, ya yo no creo, ni que sea por inocencia, ni que sea por ingenuidad, ya yo creo que es una agenda, porque si tú a esta altura de juego, tú no has entendido, que esa tiradera, y esa cosa, y esa guerra, como digo yo, mi rabo es más largo que tuyo, es un huellito, mi rabo es más largo que tuyo, mira que luego de la piedra, yo le digo, todavía está en esa historia, y tú no entiendes que, no vamos a estar 100% de las veces de acuerdo, es que si estamos 100% de las veces de acuerdo, tenemos un problema, porque esto es comunismo, ¿para qué vamos a tumbar esto? Si es la misma mierda, ¿me entiendes? No vamos a estar de acuerdo 100% de las veces, pero tú no eres mi enemigo por eso, tú no eres mi enemigo por eso, tú en ta esquina, yo en la mía, el otro en la de yo, el otro, y vamos todo el mundo para allá, después que tumbemos esto, oye, vamos para el latino, que es uno galletazo, y vamos a ser los de verdad, los mambices reales, claro, pero mambices de click, de que yo te digo, y tú me digas, ay, déjame contestarle, mira, no, yo le digo a eso, la emulación patriótica, a ver quién es más patriota que quién, entonces cualquier cosa sirve, y tú fuiste el domingo allí, entonces tú no eres patriota, exacto, y tú dijiste tal cosa tal día, entonces tú no eres patriota, exacto, y es como que estamos a la espera constante, a ver dónde tú fallas, a ver dónde tú fallas, de acuerdo a mis conceptos, Chucho no, tú estás colaborando, tú eres un agente, por eso yo digo, partamos de la base que todo el mundo es de G2, vamos a dar unos cambios, que todo el mundo es de G2, ya todo el mundo es de G2, ok, ahora que hacemos, ya más nada, aquí hacen falta la gente de G2, de Villamarista, del otro país, hay que hacer falta todo el mundo, para tumbar esto, llegamos 64 años en esta talla, y a esta altura, en el 2023, tú me vas a venir a mí con el jueguito, entonces este tipo, que mira lo que hizo el otro, porque mira, dime lo que hizo Humberto, totalmente, tú no sabes cuántas veces me han preguntado, y a mí la que tú crees de Jessy, yo no creo nada de Jessy, pregúntame de Humberto López, aunque yo creo de Jessy, aunque yo creo de nada, pregúntame de Humberto, exacto, pero tú lo has dicho todo, y es lo que yo estoy tratando de decirle a la gente, hacer, olvídense de Leo ese, porque tú, a ti te que tenga clara una idea, todo el mundo no va a seguirte, y eso tienes que respetarlo, para poder fluir en tu talla, o a lo mejor tu mundo termina siguiéndote, pero si te impones a la gente, diciendo que tu día es la más clara de todas, mi hermano, es que esa cuba libre, por la que uno lucha, como se ve, como te lo puse en el chat, todo lindo, mientras tú estás de acuerdo conmigo, cuando tú no estás de acuerdo conmigo, voy a un machete, para arriba de aquí, y voy a no sé dónde, para arriba, no estoy de acuerdo en tu talla, no quiero tu talla, a lo mejor la próxima me sirve, a lo mejor en la próxima, en esta no voy, cuál es el problema, eso que tú decías, de que están tratando de encontrar, dónde tú te equivocas, o cuál es la parte, donde se diferencian contigo, yo siempre he sido el criterio, que yo digo, mira, si en vez de depurarnos, tanto entre nosotros, que no tenemos ni país, ni tenemos organización, finalmente, y tanto que hablamos de la unidad, no vamos a conseguir, esa famosa unidad, si le dedicamos el tiempo, a corregirnos entre nosotros mismos, en vez de dedicarle tiempo, a desmoralizar totalmente, a la dictadura, para que no tenga por dónde salir, para que no tenga cómo sacar un reportaje de esto, porque todo el mundo está en talla, el de la 40, el del 1, el del 3, el del 4, el de la elección, el de la independencia, el nacionalista, el de los atentados, el de no sé qué más, todo el mundo está para arriba, el mismo, no tiene por dónde sacar la cabeza, no tiene por dónde sacar la cabeza, pero el problema es que puede sacar la cabeza, porque todo el mundo está como que, espérate un momento de dictadura, déjame ver una guilla, mira. Exacto, exactamente, fíjate que con la misma gente de la 901, yo me llevo con todos ellos, con todos ellos, pero yo no soy el pueblo de Cuba, ni me atrevo a hablar por el pueblo de Cuba, ni yo soy Cuba, ni para lo que sea Fidel, el Fidel que viene a la montaña, ni un carajo, yo, yo lo apoyo, ni Cuba, el pueblo cubano, no lo quiero apoyar, tú sabes, apoyar bien, sino también es lo que quiere el pueblo cubano, no lo que quiera tú, ni lo que quiero yo, no lo que quiere nadie, más nada que eso, pero esa mentalidad severista, esa mentalidad severista, que tenemos que estar, tú sabes, tenemos que estar de acuerdo en todo, dame la mano cubano y vamos para allá, no, chico, no, o sea, ahorita, ahorita yo decía un poco, a mí la, yo decía, coño, Ceres, yo, yo lo que veo es, es muy común, muy general, la gente que está en esta cuestión de, de dar la idea que, coño, estoy atrás de una Cuba libre, tanto por una vía o por la otra, yo los veo como si fuera la otra versión de lo que ya tenemos en Cuba, es como que, a mí me queda tan claro, que lo que yo quiero es la libertad, la democracia, que el que piense diferente a mí, el que esté en contra mí, o el que esté, o el que no esté esa, es un comunista, porque no quiere la libertad, la democracia, fíjate, porque yo creo que yo soy el que tiene la idea clara de la libertad, la democracia, ahora que yo le di a ese sujeto, no, o yo lo pare, yo me convertí en su censor, el tipo que lo está censurando, el tipo que le está poniendo el límite, en nombre de la libertad y la democracia, entonces, esa persona está viendo en mí, al tipo que le está impidiendo la libertad, de la que tanto yo hablo, y la democracia de la que tanto yo hablo, entonces, todo el mundo no está alineado a ti, hay un gran por ciento de la población cubana, que no quiere saber ni de Chucho o de Chucho, ni de Otavola, ni de Amila, ni nada de eso, y es importante que esa gente quieran el cambio en Cuba, ¿cómo lo hacemos? Ese es el desafío, fíjate, partiendo de que, yo sé que tú no estás para mí, no importa, no pasa nada, yo no quiero que ni que estés para mí, yo sé que tú papá papá papá, pero coño, qué importante sería, que tú busques la manera tú de conectarte, no sé, si quieres conectarte con alguien, busca ese alguien, pero qué importante sería que estés conectado, porque, si mientras esté allí, allí es donde hace falta, claro, mejor mañana tú te mudaste para Japón, ya no te puedo coger por el cuello, para que tú hagas nada por Cuba, al contrario, si tú haces algo, exacto, te lo agradezco, entre una cosa y la otra, estás cogiendo un tiempo preciado, coño, para la causa de esa Cuba, te lo agradezco infinitamente, pero allí, siempre es donde tiene que pasar, allí es donde hace falta, no, y es que además, somos, estamos en un punto donde somos incapaces, de aceptar y asumir, que no somos buenos en todo, yo no soy buen en todo, yo no soy buen en todo, es que, cuando tú ves los youtubers y toda la cosa, y todo ese chisme, y todo este rollo que hay formado aquí, y todo lo que se forma de momento, porque nada más que se barte una chispa, y ya, se prende todo esto, todo el mundo es excelente, perfecto, en todo, no hay una cosa que digan, no, yo en esto no hablo, y no me meto, porque yo no lo sé, ¿entiendes? Fiscales y jueces, yo le voy a decir, fiscales y jueces, nadie es abogado, mi hermano, fíjate que, yo soy de las que digo, yo llego hasta tumbar el PSC, mi guerra es hasta el PSC, hasta ahí, de ahí para allá, claro, ya hay trabajo de alguien más, depurar, educar, no sé qué, tú sabes lo que es sacarle el chis de chivatón, a la gente de que no es normal chivatear, eso no es normal, tú no tienes que estar chivateando, que se aquel mató una vaca, o que no es bueno robarle los plumos a la vecina, no se hace eso, ¿me entiendes? Para eso hay que tener educación, hay que tener sobre todo paciencia, que yo sé perfectamente bien que no la tengo, yo rápido quiero coger el barrio y meterte con la nuca, porque cuántas veces todo es lo mismo, ¿me entiendes? Eso ya es trabajo de alguien más, somos incapaces de aceptar y asumir que no somos perfectos, que en algo somos malos, queremos ser los mejores youtubers, los mejores comunicadores, los mejores clandestinos, los mejores, no sé qué, las mejores iniciativas, todos los mejores, tú no tienes efecto ninguno, entonces si somos tan buenos en todo, ¿por qué coño no la hemos tumbado? Porque esa es la pregunta básica, ¿por qué no la han tumbado? Si ustedes son los perfectos, ¿por qué coño no la han tumbado? ¿Ya nos ahorramos todo esto? Tampoco, también tenemos el chiste que es ilegal cuestionar, la iniciativa, no la persona, la iniciativa, no la persona, porque rápido nos miramos para la persona, ay tú, la flaca, la cotillera, no sé qué, mi hija, media tueta, lo que sea. Yo tengo un problema con eso, porque por ejemplo, a mí tú me dices una iniciativa, yo nomás te estoy, coño, déjelo, te lo das a empingar, porque coño, yo quiero, yo quiero, vamos a echarla, pero yo te digo, coño, Amili, ¿tú no crees que si esta daña, no, por aquí, no, ya, ya, esto está aquí, no llega, para ir de aquí, para qué hacemos, ¿cómo que de aquí, para no hacemos? Entonces ya tú estás negativo. Exacto, exacto, compadre. Con culo, o gente, ¿cómo que una cosa no va? Yo compadre, que nada más quiero saber, yo quiero. Exactamente. Me voy a preguntarme en el carro, pero déjame preguntarte, ¿para dónde vamos? Sí, ¿por dónde cogemos? Porque yo también, yo quiero saber. Exacto, cuando tú escribiste esta iniciativa, ¿cuál era el resultado que tú querías? ¿Cómo llegamos ahí? no, exacto, eso pasó con las hadas de los inocentes, pasó con el te presto, siempre ha sido la iniciativa, el preso no puede pasar hambre, caballero, mira que vamos a buscar, que vamos a hacer. Luego, después de un año y 60 mil dólares más tarde, la familia no sale, ¿no? Hasta aquí llegué yo. Ahora vamos, por otra parte, porque son un tipo que son terroristas, de los kamikaze, de la vuelta del pueblo. Dentro de mi proceso educativo alfabetizador, entendido y anotado, está justamente el hecho de decirle a la gente, sáquenle el pie a los influencers, a los youtubers, a hacer eso. Yo apoyo eso. Tú para hablar de Cuba y de la libertad, olvídate que los influencers están fajados, ya sácalen el pensamiento, que ellos se enderecen, ustedes son el público, los influencers al final, sí o sí, sí o no, de alguna manera tienen que respetar a ese público, que son ustedes, de alguna manera, alguno te dirá, mira, yo estoy aquí porque quiero mi opinión y ya está, a mí me interesa un carajo que me siga o no. Está bien, pero van a ser los menos. Entonces ustedes como público, ustedes como público, todos nosotros como público, como seguidores, como gente que no se cae, aparte desde la cordialidad, desde la parte esta de coño, entendernos, coño, si el tipo es buen comunicador y me hace falta, coño, fulanito, no sé, pero entiendan esto, que son ustedes, somos todos nosotros los seguidores, los consumidores, los que hacemos a la persona esta o aquella, el más seguido, el más influencer, el más no sé qué. Si no están puestos para la talla que nosotros queremos ponernos, sáquenle el pie, basta, porque yo lo que más veo en las redes sociales es por culpa de los influencers, no, es por culpa tuya, Ceres, quien es un influencer para impedirte a ti nada. ¿Cómo me vas a decir a mí una persona de 60 años de edad, no, que por culpa de ustedes los influencers, papi, pero tú eres un infeliz, o sea, por culpa de la dictadura en Cuba, por culpa de los influencers aquí, si tú no te vales por ti mismo, tú no eres capaz de hacer nada por ti mismo, todo depende de los influencers, entonces hay que abrazarse aquí, hay que cruzarse los brazos, te cae arriba, influencers, estamos esperando ahora, pero llegó el momento de la libertad de Cuba cuando Martín no existían los influencers, bueno, ahora insisten los influencers, ahora hay otro motivo más para esperar, si ahora después los influencers aparecen los alienígenas, hay que esperar a ver que se acabe esto los alienígenas, porque si no, no sabemos capaz que nos liberemos y después en esa gente hay que esperar, y esperar, no va a ser, las cosas que se hacen, se hacen a una pila de gente en Cuba, escachado, tú sabes, porque lo han determinado, mira, yo creo que hay que poner una bomba, opa, pero no, pero eso, van, 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 no esperó por nadie, no se metió 20 años de que no, yo sé que lo que yo quiero poner es una bomba, pero a mí, conmigo, hasta que a mí la no vaya, a mí la dale, hasta que tú me avises, cuando tú quieras, que no sé qué, porque yo soy más timbalu que tú, porque yo pienso en bombo y tú no, que a ver, que bajen, se aceran, hagan lo que ustedes entiendan, no dependan de más nadie, porque están dejando la libertad de Cuba en nombre de gente, en brazos de gente, que en principio ninguno de ustedes los conoce personalmente, ni sabe hasta dónde tienen el compromiso, ni nada de eso, que el compromiso tiene que ser del que está dentro de Cuba, que está jodido, si mañana ahora todos los influencers los cogen y le meten una cosa de esa de Men in Black, y lo hacen en blanco, se jodió, se jodió la libertad de Cuba, se jodió la libertad de Cuba, mañana cogen un influencer cubano, porque todos estos gobiernos están hablando y negociando, mañana agarra un influencer cubano, ultra, fíjate tú a Cere, disculpa, ultra, tú, no sé qué más, Manuel Milán, te toca el FB y la puerta de la casa, arriba, mira, saliste del noticiero en Cuba seis veces, papá, terrorismo internacional, pa Cuba, te meten veinte años, tú sabes la cantidad de gente que deja ser directa hablando de la libertad de Cuba, cuando eso pase con uno, mira, se acabó, aténdeme, se acabaron las directas, no, 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 todo el mundo puesto para hablar, aténdeme, los bolsos, y mira, los zapatos, y el mito contra chocolate, y Harrison en República Dominicana, y guau, 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 y mira, entonces no es, olvídense de los influencers, serio, no le echen más las culpas a los influencers, los influencers hacen lo que ustedes, el público quieran, ¿quién es el influencer aquí? Para abrir un canal y decir, a ver, Riga, los 500 que hay aquí, me tienen que seguir porque me da la gana a mí, ¿qué pienso yo para nada? ¿Usted está loco o qué? No, 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 influencer y youtuber, si no se ponen para satar, buscan las alternativas, buscan las alternativas, coño, qué bueno que ellos se sumen, sí, como mismo es bueno que se sumen los artistas cuando lo pedimos, y los deportistas, no sé qué, gente que sean, vista, coño, qué bueno que se sumen, pero mientras no se sumen, tampoco te detengas por eso, porque fulanito, hay fulanito falta, fulanito no es el momento, fulanito, 14 millones de gente, ¿por qué nos vamos a enfocar en 6? Es verdad, es una locura, el foco siempre debe estar en Cuba, que es donde está la dictadura, por lo menos si lo veo yo, el foco debe estar en Cuba, ¿dónde está la dictadura en Cuba? Pues para allá, el foco en Cuba, al final nosotros lo que hacemos es darle visibilidad a lo que pasa adentro, nosotros somos el espejo de lo que pasa adentro, porque no se lo van a poner en el mentisiero, el mentisiero lo cogen para esto, para meterle miedo, para meterle susto, no hagas nada y te mueva, que ya nosotros estamos ahí, claro, claro, como bien dijiste, claro, para mí esa idea, porque fíjate, en Twitter, tú sabes que en Twitter es donde más se mueven cosas que van pasando en Cuba, y tú ves que, y sobre todo tú, que coño, la gente te lo manda y tú lo compartas bastante, coño, que un cartel aquí, que un graffiti aquí, que una candela aquí, que un no sé qué aquí, no sé qué aquí, 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 algo está pasando cuando estos locos te tiran esto así de la, de la nada no es, porque, que innecesario no es, llevan cuarenta y pico días con esa muchacha presa preparando el video ayer, vamos a estar aquí, algo está pasando, ellos quieren impedir algo, y no es lo mismo de siempre el internet, porque la, porque, porque no estaba en el momento, sinceramente, de que el internet esté en las redes, en las direcciones. No, y fíjate, te voy a decir algo, en las prisiones de Cuba, es obligado, es obligado, ver el menticiero y la mesa retonta, esos dos, o sea que estas dos personas que están ahí, que están presos los dos, en la prisión que están, se vieron en el menticiero, y los vio todo el mundo, fíjate en el peligro que ellos ponen a esa gente, y los vio todo el mundo en la prisión, porque aquí tú estás diciendo que el tipo es chivatón, y la muchacha es chivatón, es lo que tú estás diciendo, en una prisión, lleno de todo tipo de gente, tú la acabas de tirar ahí, porque no les importa nada, no, no, no hay el debido proceso, como tú estabas diciendo, y déjame decirte, porque yo me levanto con un chucho de chucho todos los días, bueno me levanto o no, me acuesto, porque ahora es que yo me acuesto a dormir, mientras todo el mundo está en vivo, yo estoy durmiendo, lo mío a revivir, es todos los días, es una película, es una secuela, y mientras más ellos tiran, más se inventan, más débiles están, es hora de enfocarnos a todo el mundo, esa es mi sugerencia, a todo el mundo, enfocarse en el PSC, después nos arrepiamos las diferencias personales, de todo el mundo, en el PSC, sobre todo el cubano que está dentro de la isla, tú no tienes tiempo para estar viendo directa, ni ver qué dijo fulano, ni entretenente con nada, porque después que tú apagas la directa, y apagas los datos móviles, tienes que irte a fajar con tronco, cola de pollo, cola de perrito, donde vayan machetes literalmente, para ganar los perros, tu realidad es esa, diga hombre, te lo que diga, diga menticiero lo que diga, tu realidad la vives tú todos los días, no tiene nada que ver ni conmigo, ni con Ustra, ni con Otahola, ni con Chucho, ni con nada, nosotros no tenemos el poder de cambiar tu realidad, ahí en tu plato de comida, miren muchachos de Pinar de Río, que la familia fue la que lo encontró, caos, ayer, ni siquiera la policía, por eso te digo, después no había ni carro fúnebre, no, no, pero ese video que tuviste, en el momento en que ellos lo encuentran, y lo bajan y lo llevan, eso no es que lo estaban llevando, no, no, no es el carro fúnebre, no, no, no es que la familia lo tengan que encontrar, y la quinta mejor policía del mundo, no pudo encontrarla, por eso te digo que es tras la lengua, porque con la huella, no cogen a nadie, siempre hay un chivatón, una lengua de alguien tiene que hablar, porque la huella es por gusto, es una locura, es una locura, y en esta historia llevan 64 años más, pero sigue siendo el pueblo cubano, que pone muerto, el que entierra el muerto, el que llora el muerto, se le muere la familia por esto, se le muere a los otros, lo mataron, mira, ayer mismo mataron a un muchacho, en Caivarín, yo estoy esperando que salga la noticia, porque yo me enteré ayer mismo, un policía lo mató, ayer en Caivarín, lo pusieron a menticero, ni lo van a poner tampoco, tiene que ser en inglés, si hablan inglés, si no lo van a poner tampoco, en medio del tiroteo, el policía dice, fuck you boy, hay un policía americano, disparó a un ciudadano, va a un aguso ofensivo de la fuerza, no sé qué más, y es así, entonces esto va a ser, como digo yo, al ritmo del cubano, hasta que ustedes quieran, es importante, claro, es importante, porque para mí, yo lo veo así, no es que sea la verdad, ni nada, son mis criterios, que la visión esta, de que más que nada, por lo menos yo cuando digo, hay que cambiar el sistema, ¿qué cosa es el sistema? El hecho de que justamente, tú estés, que te enfermas, y vayas al hospital, y no hay medicina, porque hay un poder ahí, que dice que ellos son los únicos, que pueden tener hospital, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que vivir, en un lugar, en el que hay un solo grupo de personas, que son los que dicen, que ellos pueden tener, ellos son los que determinan, quién muere, quién no muere, quién es asistido, y quién no es asistido, ¿por qué hay que tolerar eso? Porque en nombre del socialismo, ¿qué cosa es el socialismo entonces? Para saber si vale la pena, para compararlo, para ponerlo en una balanza, ¿qué cosa es eso? Entonces no hay necesidad, la necesidad es de cambiarlo, porque el mundo entero está adelante, porque en el mundo entero estamos cansados, de ver los ejemplos de países, que le han dado la vuelta, todo el desastre, que sí es totalmente posible, y Cuba tiene una posición privilegiada, lo que pasa es que nosotros siempre, nosotros tenemos una mente de, 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 una mente como de, de subdesarrollo, ¿sabes? Una mente que, que nosotros hemos sido, sí o sí, cuando pensamos en Cuba, estamos criados en la miseria, o sea, en la pobreza, en el que nada funciona, todo está desestructurado, todo está desestructurado, entonces, nos puede costar dentro de Cuba, la gente que está dentro de Cuba, sobre todo, porque todavía no ha visto que sea otro referente, cómo funciona en otros lugares, le tiene que costar sí o sí, darse cuenta, ¿no? Pero el hecho que hay que cambiar lo que hay allí, porque nadie tiene el poder, ni la autoridad para decirte, mira, los hospitales van a hacer esto, que son los mil, ya está y más nadie, porque el día que esa persona no pueda, te mueres tú, por falta de asistencia médica, y en nombre de qué se hace eso, ¿no? Que si el socialista, que quiera ser socialista, que tenga el hospital de los socialistas, y está el hospital público, está el hospital de los que no creen en nadie, está el hospital de los que se rescingan en la madre, todo el mundo del barrio, el hospital de Uribar, el que quiera, el que pueda tener competencia, que tenga hospital, entonces, ahí es que está, por eso hay que cambiarlo, porque a cambio de qué ha sido todo eso, 64 años callándote la boca, pueblo cubano, sin meterte en problemas, sin meterte en candela, han sido a cambio de qué, a cambio de qué, o sea, y hasta dónde van a seguir, a cambio de qué, seguir criando gente en Cuba, para que se te vayan, cuando tengan mayoría de edad, voy a tener hijos en Cuba, mi sueño, fíjate la pesadilla del pueblo cubano, mi sueño es tener un hijo, si lo tengo aquí en Cuba, que se vaya, antes que cumpla la edad del servicio militar, coño, pero si es nada más, el ejemplo más claro es, la gente viene a Miami, Miami es la siena de Zapata, esto es de Berglé y esto es Pantano, la gente viene para acá, abre una compañía, o empieza a trabajar por una compañía, es jardinería, en Cuba crece la hierba, y la gente se paga un techito, se paga su transporte, se paga su comidita, no, coño, tiene una vida digna, y es jardinería, que en Cuba también crece la hierba, entonces, lo único que cambió fue el sistema, es el mismo ser humano, es el mismo sujeto, es el mismo sujeto, yo siempre lo digo, tú agarras a un San Jordanki de Tucuara, o es un barco ese muchachito, no trabaja para nadie, perdido el diente, es un elemento, Jordanki llegó aquí a Estados Unidos, Jordanki, aquí este es el país de la libertad, aquí puede ser un elemento, y convertirte en un elemento ilustre, que escriben libros y todo, y series y todo de Netflix, todo eso después, que te meten 114.226 años, pero puede serlo, o sea, pero tú puedes convertirte, en el delincuente más grande del mundo, ahora Jordanki, aquí, si no te conviertes en delincuente, tú te papá, papá, coño, el mismo Jordanki, tú ves que enseguida trabaja en lo que sea, y se acopla, y va enderezándose su vida, coño, es el mismo Jordanki, y lo que cambió fue que aquí, Jordanki, cuando se enferma, puedes coger, yo estoy embarcado, me toca aquel hospital, o no estoy embarcado, me toca aquel, no sé qué, no sé qué, a mi hijo lo voy a poner en tal escuela, en tal escuela, yo voy a trabajar como un mulo, para comprarme este cariño, nadie se mete en un Jordanki, entonces, eso es lo que hay que quitar en Cuba, y eso tiene que quitarlo el que está allí, no importa que sea el año 2355, yo siempre salió a la gente, oye, si tú estás en Cuba, hay una dictadura, es allí adentro, y agradece que el que está afuera, todavía está conectado, está viviendo, está apoyando, y está cubriendo espacio aquí afuera, porque si no se forma aquí afuera, también la dictadura la forma, es tan loco, tan loco también, por fumar aquí afuera. No, tienes razón, tienes razón, yo no había pensado en ese, en ese ejemplo, para que tú veas, no somos buenos en todo, aceptemos que tenemos defectos, y tenemos bajas en ciertas lados, pero nada, oye mi hermano, I love you, sí, I love you, tú y saludando a tu papá, coño, tu papá, tu papá, tu papá es mío, oye, tu papá es mío, me pongo el elemento, me pongo el elemento, tu papá es mío, tu papá la candela, él me escribe, él me escribe y me dice que esto es flojo, porque no me sacan el noticiero, si por eso le digo, coño, yo sé, lo vi ahora por la mañana, me escribió y te voy a, ¿qué hay que hacer? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, nada, nada, pero tú sabes, ya te dije, huevo, en la próxima reunión del ICRT, donde estamos todos los chivacones, yo voy a ser tremendo guatero, ni a ti, ni a Carlito Madrid tampoco, algo está flojo aquí, usted le da el mal a quien hay, yo voy a ser aquí. ¿A Carlito Madrid no lo han sacado? No, tampoco, ni siquiera en Sin Filo, que Sin Filo viene siendo como el preescolar de, tú sabes. Sí, Sin Filo es como que el youtuber, los influencers de ellos. Sí, ajá, Sin Filo, sí, tú no viste que ahí tienen a Pameche, tú no viste a Pameche, en la mira, tú no viste a Pameche, qué joder, ay, coño, ahí tienen a Pameche, en la mira, nos vemos en la mira. Ay, ay, ahora sí, ahora sí nos va a acabar, ahora sí vamos a salir en noticia, vamos a salir ahí. Oye, te quiero. Oye, si te quiero, mi hermano, si te quiero, bajando, estoy entendida. Dale, yo sé, me imagino, dale, un beso. si te quiero, oye, saludo para todo el mundo ahí. Dale, te quiero, te quiero, gracias. Hola, me divierto siempre a un dame. A mí.